Voces de Memoria, Voces de Verdad en el Chocó Comisión de la Verdad Ley 70 Mujeres en la Construcción de Paz Post-Conflicto Las Víctimas y su Testimonio Divulgando Realidades Territoriales en la Construcción de la Memoria Histórica Las Voces y las Historias de Atrato, San Juan, Baudó, Costa Pacífica y Caribe del Chocó Voces de Memoria, Voces de Verdad en el Chocó Una producción sonora realizada en el marco del primer Diplomado en Comunicación Leopoldo García, oriundo de Riosucio, fue uno de los promotores de la Ley 70 con la que se crearon los Consejos Comunitarios Leopoldo es un referente de la lucha de los derechos humanos y territoriales de las comunidades negras de Colombia La Ley 70 es el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes en vista de que no teníamos derecho de nada No teníamos derecho ni a los recursos naturales, ni al territorio, ni había ley para nosotros Y eso nos obligó a unirnos, ponernos de acuerdo y buscar nuestros derechos que fueran reconocidos a nivel nacional e internacional Y fue que nos unimos varios afrodescendientes y comenzamos a ilustrar a la gente Entre ellos fueron tres personas que promovimos eso, la finada Ricardina que en eso nos ha matado Y quedamos muchachos que le dicen Sica y Leopoldo García Nosotros sufrimos atentados, pero Dios nos protegió y nos ayudó a conseguir el derecho de las comunidades negras En la presidencia se dio eso y cuando terminé mi exposición se paró una persona en medio de toda la multitud Y me dijo, negro tenés mucha capacidad para defender los derechos de los negros Pero hoy te quedan dos caminos los cuales tenés que seguir Y le pregunté, retomé el micrófono y le pregunté cuáles son O recibes unos millones que te van a dar a ti tu compañero para que tumben eso o le cae plomo Y le dije, señor, soy muy pobre, tengo cinco meses de estar y medio de estar aquí en Bogotá defendiendo estos derechos No sé si mi familia vive o muere, si come o no come Y solo mi compañero y yo tenemos los pasajes para retornar al Chocó y a divulgar esta ley Pero el líder no se vende Y tengo conocimiento que el premio del líder es sacrificio comenzando por Jesucristo Y si es mi premio estoy dispuesto a él Algunos aplaudieron, otros no dijo nada, ni el presidente El día siguiente que nos veníamos salimos del hotel y detrás de nosotros salió un taxi Pero eso es común en la ciudad Le dije yo al compañero, pregúntale al chofer cuánto vale la carrera para pagársela antes de llegar allá Y le preguntó, yo ahí mismo saqué la plata y la pagué Y le dije, compañero, a como lleguemos nos entramos a la sala de espera Me dijo, listo Y nosotros que íbamos entrando a la sala de espera cuando un tiro Los tipos que iban detrás, iban siguiéndonos para asesinarnos Pero un policía le metió la mano, salió el tiro al aire y cayó el revólver al suelo y ahí se lo quitaron Llegamos a Quildó, se dio la reunión en la asamblea departamental Eso se llenó, las calles no cabían porque eso nunca lo habían escuchado Y cuando terminamos, habían dos familiares Uno que era asambleísta y otro era secretario de la asamblea Se pararon, me abrazaron, me felicitaron Y toda la gente se vino a felicitarme Y me dijo uno de los parientes Lamentamos, informales, que hay dos tipos, dos pájaros Para matarlos, ustedes y sus compañeros vayan saliendo de aquí Se los vamos a mostrar Me montó el uno, la mano, el brazo por el lado izquierdo, el otro derecho Y me dijeron, fíjese hacia arriba, después hacia abajo Y aquí al frente hay dos tipos vestidos de blanco, entero y corbata negra Son dos pájaros que hay pagos para matarlos a ustedes Nos dimos de cuenta y le tenemos un carro aquí atrás Ahí está el chofer y hablamos con el párroco de la yesquita Y nos lo va a recibir allá Antes de terminar la reunión se van En verdad miré y veí los dos tipos Así que ahí mismo hoy le dije al compañero Y cogimos los bolsos y arrancamos Cuando llegamos ya nos estaba esperando el párroco Ahí en el andén Dentro no pueden salir de aquí En la noche a las seis nos llevaron la comida allá Y nos regalaron ellos los dos asambleístas los tiquetes para llegar hasta aquí Y resulta que el compañero no vino Yo al otro día madrugué y me vine Y él se quedó Esa noche le hicieron un atentado a él Que hasta de ahí se voló, hasta hoy no ha podido volver Y yo cuando llegué aquí a Río Sucio Era objetivo militar de la guerrilla Donde asomada Me habían denunciado que yo era el peor ladrón que había en esas comunidades Así que la guerrilla me esperaba Yo aquí tuve cuatro meses sin poderme mover En eso se dio una asamblea en las nuevas de todas las comunidades de esa cuenca Y Nemesio Cuesta Y un señor nos va a un chilapo de los coquitos Vinieron aquí Y me dijeron El lunes hay una reunión en las nuevas Y como usted no puede salir de aquí Vamos a ir con usted Donde nos tengan que matar Nos maten los tres Porque nosotros sabemos el trabajo que ha hecho usted por nosotros Así que de aquí nos fuimos Porque no me dejaban salir ni la familia Ni la curia Y ya la familia dijo Que si ellos respondían por mí Bien Y fuimos donde el párroco Y él dijo Si usted me responden por Leopoldo Yo les doy un motor y les regalo una bomba de gasolina Porque yo tenía orden Sentencia de muerte Pero yo no sabía por qué Así que llegamos allá A esa reunión El domingo Ya está toda la gente dentro del salón de la escuela Y llegamos y estaba un comandante en toda la entrada Y apenas subí el último escalón Me preguntó ¿Usted quién es usted? No es Leopoldo García Rentería Y decía De ahí no puede pasar Digo ¿Por qué? Porque no puede pasar Y ustedes vienen con él Que si tampoco pueden pasar Y entonces Ahí preguntó ¿Cuál es la tesorera del comité Destruando medio las Teresitas? Una muchacha filomena Yo soy Hágame el favor Vino Tráigame el libro De cuenta De la comunidad Porque yo había creado Un negocio Bien surtido Que la comunidad No tuviera que salir aquí Para comprar una o dos bombas de gasolina Ni compra un mercado Porque le era más costoso Bueno Y eso iba en palote Entonces ella le dice Comandante Yo no traje el libro Si no lo trajo Usted Y sus compañeros No se mueven de aquí Y se van con nosotros Todo el rato Ella le dijo No yo lo tengo Donde la señora Echó la juma La mamá de Chaperola Le dijo Va y me lo traje Y le puso dos tipos Si me la dejan volar Usted me la pagan Que cuando ellos se juegan Le pregunto Bueno y qué es lo que pasa conmigo Me dice No señor Si la comunidad Ya dice Que usted los tiene en la ruina Porque para donde va Pide plata Sin saber para donde va Y viene y no les dice nada Digo Yo antes salí Hago reunión Y les explico Por qué voy a salir Y no solo con ellos Y uno con todas las comunidades Y plata si me han ofrecido Pero no le he recibido Un centavo Y cuando llega a ella Con el libro El mismo se lo quitó Y lo dio tres veces A las tres veces Lo tiró al suelo Y cruzó los brazos Y le dijo Así es que ustedes Nos han hecho matar Tanta gente inocentemente Ustedes no me han dicho Que este señor Los tiene en la ruina Y los que más lo acusan Están de aquí Hay tipos que está debiendo Diez Quince millones de pesos Y este señor No debe un peso Le dijo Es que nos dijo Pueden entrar Pero así como vino aquí Tiene que recorrer A mí me tocó recorrer De Bellavista Hasta Río Tolo Acandí Y donde llegaba Encontraba un ángel Que me acompañaba Así pues que ese Se fue mi gran problema Nosotros capacitamos Toda la gente Pero últimamente He visto un revés total Porque la juventud No le está copiando A esto Y se nos están Aporeando del territorio Y las comunidades Están quedando Indefensas Así pues que Si ustedes están Comprometidos en eso Pónganse las pilas Y comiencen a capacitar Antes Porque ellos ya A nosotros Los viejos No nos quieren escuchar Porque yo estoy Muy triste Que llegue a morir Y todos nuestros esfuerzos Se queden por el suelo Voces de memoria Voces de verdad En el Chocó Una producción sonora Realizada en el marco Del proyecto Las comunidades étnicas Del Chocó Construyen paz Desde la memoria Financiado por el gobierno vasco Agencia vasca De cooperación Para el desarrollo A través de Mundubá Implementado por Paz y Paz Una plataforma Integrada por la diócesis DECDO Foro Interétnico Solidaridad Chocó Universidad Claretiana Promoción Claretiana Para el desarrollo Centro de estudios étnicos Y la escuela De comunicación Alternativa El contenido De esta producción Es responsabilidad Total De los socios De Paz y Paz No compromete Ni al gobierno vasco Agencia vasca De cooperación Para el desarrollo Ni a Mundubá Música Música Música